El Consejo de la Judicatura Federal, CJF, detectó que un magistrado de circuito de Campeche tiene a 14 parientes, compadres y parientes de los compadres laborando en diversos juzgados y tribunales. Se trata de Francisco Arcovedo Montero, titular del primer tribunal unitario del trigésimo primer circuito, uno de los más pequeños que hay en el país. Según la investigación 14 sobre 2016, en el Poder Judicial Federal trabajan tres hijos, tres sobrinos, la exesposa, dos yernos, un compadre, dos comadres y el esposo e hijo de una de las comadres de Arcovedo. Magistrado coloca 14 parientes CJF. Foto, temática, CFJ. Sin embargo, el CJF resolvió por cinco votos contra dos que sólo por dos de estas contrataciones se puede iniciar procedimiento de responsabilidad y, eventualmente, sancionar al magistrado. El 31 de octubre, el Pleno del CJF inició procedimiento contra Arcovedo y los jueces de distrito Adrián Novelo Pérez y Miriam Cámara Patrón, adscritos en Campeche y Yucatán, en casos previos similares de nombramientos cruzados entre juzgadores previstos por el CJF. Como causa de responsabilidad desde 2010, la sanción ha sido tres meses de suspensión sin goce de sueldo. La mayoría de consejeros determinó que había prescrito la posibilidad de sancionar algunas contrataciones, mientras que en otras no había pruebas de que el magistrado operó en favor de sus allegados, pues los jueces o magistrados que los emplearon negaron haberlo hecho por presión o recomendación. Magistrado coloca 14 parientes CJF. Foto, temática, PIXABA y los consejeros Felipe Borrego y José Guadalupe Tafolla votaron por sancionar todas las contrataciones. Dichas conductas, de acreditarse plenamente en el momento de la resolución definitiva, actualizarían la causa de responsabilidad consistente en falta de profesionalismo por nepotismo, considerando que revelan un modus operandi del magistrado implicado, toda vez que valiéndose de su cargo cotidianamente proponía. A servidores públicos para que desempeñaran labores en el PJF, afirmó Tafolla, en octubre, el CJF inició una investigación para aclarar cuántos parientes de los más de 1.400 jueces y magistrados federales tienen una plaza laboral en el PJF, luego de que varios estudios han revelado que alrededor de la mitad tiene al menos a uno. En esta nota.